Esta parte por aquí la verdad que está un poco solitaria Tienen la cantidad de basura que hay en la playa Lo que debería hacer con todas las cosas destruidas que hay en La Habana y en toda Cuba Hello mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video Si hoy nos encontramos, ay mira yo no sé hace cuánto tenía ganas de grabarles esto por acá, este lugar por acá Y en el día de hoy nos encontramos en una casa en la playa, así que voy a aprovechar para grabarles Guanao Ay no, hay tanto que quiero mostrarles y tanto que quiero hablarles de las ventajas y desventajas de vivir en este lugar Así que bueno, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y quédate hasta el final del videito Porque lo que se viene es lo que se viene, así que sin más muera, vamos a comenzar Por aquel entonces todavía no se conocía que existiesen poblados algunos en esta zona Próximo a la playa existía una manigua en la cual habían grandes manglares Crecían cataletas, grandes dunas que alcanzaban 10 o más metros de altura El cual no propiciaba asentamiento alguno Nosotros estamos hospedados en esa casa azul que ven ahí de dos plantas Dos noches y tres días, pero bueno, en el día de hoy no nos vamos a enfocar en la casa Sino más bien en las calles de Guanao Cómo está Guanao, cómo hacen la gente aquí, qué hacen en su día a día, todo Y por supuesto vamos a estar visitando algún que otro lugar icónico de aquí de Guanao Como pueden ver, aquí hay un cartel que dice no echar basura, vigilando Pero bueno, solo hay dos tanquecitos, no sé con qué frecuencia aquí recogen la basura Pero eso lo vamos a estar averiguando en el videito de hoy Bueno, vayan viendo cómo están las calles por acá Aquí lo que veo, del lado acá es mucho, muchas matas de plátano Bueno, por allá había matas de plátano y todo eso Estamos como a cuatro cuadras de la playa Allá lo último es donde está la playa Nos encontramos ahora mismo en el antiguo cine de Guanao Que ahora mismo se encuentra cerrado Yo creo que en cada poblado siempre había un cine, una iglesia Eso era como pi constante Y como casi todos los cines de La Habana, este también se encuentra cerrado ¿Por qué? Porque no hay película, una mentira Porque no sabemos, no sabemos Pero bueno, se lo voy a estar acercando por acá Miren Y no se encuentra en mal estado O sea, esto con una reparación muy sutil Esto queda como nuevo Y aquí pueden hacer actividades para los niños, películas, qué sé yo No sé, hay tantas cosas Y este espacio está ahora mismo cerrado Yo no sé cuánto tiempo esto lleve cerrado Pero bueno, miren Increíble Aquí este espacio luego lo cojo una mipime Porque a ellos sí A las mipimes sí Todo el espacio que le dan Que a ver, de cierta manera me alegro Porque así, por lo menos alguien la está usando Y no está cerrado, cogiendo polvo, teniéndose a perder Ni nada de eso Pero oye, vaya Que cada día son menos y menos cosas La juventud sobre todo En que recrearnos Y los niños también ¿Entiendes? Entonces, esto era una buena opción Pero bueno, nada Nada La verdad que yo recuerdo que antes Guanabo era bastante limpio O sea, la playa Guanabo Es la playa del cuano de a pie Que viene en las vacaciones O cuando nada más que hace un calorcito Vienen para acá Pero oye De un tiempo para acá Lo que es la playa como tal Está bastante sucia Y ahora mirando Porque en el día de hoy Vamos a estar recorriendo las calles También vemos que hay Como que Un poco de basura No sé siempre en los videos Que veo algún que otro basurero Lo grabo Porque siento que es como Un llamado De atención Lo mismo Para que recojan la basura Los que tienen que recogerla Y para las personas Que viven Porque tenemos que cuidar Nuestro entorno ¿Entiendes? Al final El planeta es nuestra casa En esta zona Existían asentamientos aborígenes Pues aquí se han descubierto Objetos de barro Que se encuentran En el museo de Guanabo Que obviamente A esta hora No pude visitar Porque se encontraba cerrado También hay restos De una ballena Que llegó A las orillas de la playa Hace muchísimo tiempo El nombre de Guanabo Proviene De la cantidad De palmas de guano Que existía En este lugar Ya a día de hoy Quedan muy pocas A la calzada Ya donde pasan las guaguas Donde hay más tráfico De personas Las paradas Cada cual Porque hoy es martes Estamos en la semana De receso De la escuela Entonces posiblemente Nos encontremos A bastantes personas En la playa Esta calzada ¿Qué se pueden encontrar? Pues de todo Mira aquí Hay una escuela Esto es una escuela Una heladería Lo que es muy temprano Yo me levanté temprano Para poder aprovechar El tiempo Y casi Muchas cosas Que son del estado Algunas particulares También abren Un poco más tarde Tipo 10 11 de la mañana Esta colita Que vengan Para acá Es de un cajero O del banco Crean Sí Del banco Es del banco Y bueno La gente Siempre se levanta En su lucha diaria En su vida cotidiana Buscar los candados O buscar algo Para comer Para comprar Y comer En la casa No sé Algunos van para el trabajo Obviamente Porque trabajan Negocios Hay de todo Hay de todo Porque el cubano Siempre está inventando Sobreviviendo A la crisis Como uno dice El verdadero crecimiento Económico De este poblado Fue luego De la construcción Del túnel De La Habana Y Vía Blanca Obras que facilitaron El acceso Desde la ciudad Familias burguesas Y de clase media Construyeron viviendas De recreo Y permanentes Restaurantes Clubes Y centros Nocturnos Una desventaja Que me parece a mí Que tiene Guanabo Es el tema Del agua Caballero Estaba hablando Ahora con un vecino De aquí De la cuadra Donde estamos hospedados Y me comentó Que para tener Agua potable Tiene que venir Una pipa Cada ciertos días Para obtener Agua potable Y poder tomar Esa agua Porque el agua De aquí Es salobre Totalmente salobre Que te puedes bañar Con ella A fregar con ella Pero ya cocinar Tomar Ya tiene que ser Agua potable Entiende Entonces le estaba preguntando Que como hace Que los vecinos Si se ponen de acuerdo Entre todos Pagan la pipa Y el dice que no Que por ejemplo La pipa llega Y si esta casa Necesita agua Pues llenan los tanques Y esa casa Paga A la pipa Eso La otra casa Si necesita agua Paga Y así sucesivamente No me comentó El costo de la pipa Pero me parece Que no debe ser Tan barato Así que Esa es una De las desventajas Que veo Vivir aquí En Guanao Oye Las casas Por aquí Las tienen Bastante bonitas Bastante arregladitas Y yo digo Wow Como pueden mantener Una casa Así Todo el tiempo Que en estas casas El salitre Le coge Y la destruye El salitre Es una cosa Que se mete Donde quiera Porque claro Porque claro Como esta tan cerca Del mar Tan cerca De la playa Pues eso Camina Que es una barbaridad Y las casas Por aquí Están Tan bonitas Tan acogedoras Con amplitud No, no Para que Y es increíble Un buen mantenimiento Que tienen las casas En comparación Con otras ¿No? También Creo Creo Que es Porque como la mayoría Alquila Ya sea Un cuartico Atra Una casa Completa Pues le hace Una buena entrada Y entonces Pueden estar Prácticamente Todos los meses Pues haciendo Alguna que otra Reparación en la casa Y eso Ayuda muchísimo Por acá tenemos Como unos edificios Así Bi plantas No Bi plantas No Porque tiene Tres plantas Así que no es bi planta Y bueno Quiero mostrarles Esto para acá Vamos a cruzar Rápido Que viene un carro La primera vez Que yo vi Esto de aquí Ustedes no saben La alegría Que me dio Y les voy a explicar Por qué Imagínense que antes Por acá Mi mamá Tenía una amistad Que casi siempre En los veranos Veníamos a su casa Porque tenía Como un apartamentico Atrás Donde nosotros Nos quedábamos Para disfrutar Unos cuantos días Aquí en la playa Y toda esta manzana Que ustedes ven aquí Que ahora no está así Todas esas manzanas Eran de casas Destruidas Literal Yo voy a buscar En internet A ver si aparece Alguna foto Si no aparece Alguna foto Por acá Es porque no Encontré ninguna Ok Pero Han destruido Y yo decía Oye Con el problema Que hay Con las viviendas Y ver casas Así destruidas A mí Por lo menos Como que me parte El corazón La verdad Y hace Un buen tiempo Yo vine por acá De hecho Vine con Inesita Que estuvimos grabando Por acá Y subimos hasta aquí Porque yo le dije Inesita Mira te voy a enseñar Unas casas Que están destruidas Y cuando yo llegué aquí Y vi esto Yo dije ¿Qué pasó aquí? Todo esto caballero Todas eran casas destruidas A día de hoy Es un campismo Miren Las cabañitas Esos son cabañitas ¿Ves? Esos son cabañitas Es un campismo Donde En Toda La Habana Hay oficinas De campismo Donde tú puedes reservar Y venir Y pasarte Un fin de semana Los días Que tú quieras Pasarte acá Creo que En aquella vez Que hablamos Con unos muchachos Tienen Una piscina Adentro O estaban haciendo Una piscina Dentro del campismo Pero literal Está a dos cuadras De la playa Así que está En muy muy buena Ubicación Oye mira Para el verano Y antes de tener A los niños En la casa Mira yo los traigo aquí Y no a los niños A pasarse un buen rato Porque esto Es mucho más económico Que una casa En la playa Lo que pasa es Que como las cabañitas Por ejemplo Yo creo que la máxima Es de ocho personas Pues solo ocho personas Es que pueden estar ahí Entonces Como que te limitan Un poco Y en las casas De renta No es así Es un poco más caro Pero tú puedes meter ahí Literal Amalanga Y su puesto de vianda Pero vaya La verdad que me sentí Muy contenta De ver que este espacio Que estaba totalmente destruido A día de hoy Tienen hecho un campismo Y así debería ser Con todas las cosas Destruidas que hay En La Habana Y en toda Cuba Hacer algo productivo Algo diferente Y no estar así destruido No sé Denle casa A la gente Que no tiene en casa En fin Seguimos nuestro recorrido Que me emociono Miren como tienen Sembrados por acá De plátano Estos plátanos Aquí se vean muy fácil Donde quieran Ojalá que tuviese un patio Así tuviese también Sembrado plátano A mí me encanta el plátano Todo esto Antes de ir en tiendas Ahora están en reparación No sé Si es para volver A que segan tiendas O para hacer otra cosa No sé Pero está en reparación Esta de acá Es la iglesia De Guanabo Miren que bonita Está bastante chiquiquita Alrededor hay casas Y esta parte de acá Se llama El espigón Esta zona de acá Así que vamos a cruzar Porque quiero mostrarles Un puente Donde la gente Se tira Se tira para el agua No es que se tire En lancha Ni nada de esto El espigón También es muy muy popular Que la gente Vengan a bañarse A esta zona Uno Porque está más cerca Del paradero de Guanabo Entonces para regresar Coger la guagua Pues es un poco más vacía Y hay algunos que van Hasta caminando Hasta el paradero Que es lo que vamos a hacer Nosotros en el día de hoy Pero también Una de las cosas Que más le gusta A la gente Que vienen acá Es el puente Que hay para tirarse Que es este de aquí Aquí la verdad Que no son tan estrictos Porque también aquí Tienen puesto Bandera roja Y hay gente bañándose No seas capaz Si fuese un baradero No te pudieses Ni meter los pies En la orilla Como dato curioso Les comento Que las playas de Guanabo Eran exclusivas Tenían un sistema De guarda jurada La cual a través De portones de entrada No permitían el paso Si no estaba autorizado Para visitar el lugar Pues sus propietarios Eran personas Bastantes acaudaladas Esta parte por aquí La verdad que está Un poco solitaria Yo sola Es la que estoy caminando Por aquí Así que voy a caminar Rápido Para llegar a la calzada Miren por allá Hay un señor Que está pescando Y esta de acá Es el puente Hay Hace mucho aire Espero que me escuchen Ahora bien El río Que desembocaba Era el que mejor Condición ofrecía Para el abrigo Y la subsistencia Humana A partir de entonces Fue Que de una forma U otra Comenzaron A habitar Algo El puente Que les acabo de mostrar Pues yo una vez Vine con un amigo mío Mira a mí no se me olvida Y ese amigo mío Fue que me mostró Este caminito Porque yo no lo conocía No lo sabía Y me dijo Desde aquí La gente se tira Y yo ¿Cómo que se tira? Y se me dice Sí Tú verás Mira Y se tiró Hasta abajo Nadó Y dio la vuelta De nuevo Y yo Eso es un peligro Tú Eso es un peligro Porque eso Está alto Está alto Miren por acá Un pescador A luchar la yuca Ahora sí Estamos cerquita De la avenida Oye Esto está súper solitario Esto por la noche Esto por la noche Es una boca de lobo Literal Porque Mira No hay ningún poste de luz Ni un nada Esto ya A 8 de la noche Por aquí no pases Ni jugando Ni corriendo Ni nada Porque no hay Solo yo Paso por aquí Sola Y bueno Hemos llegado Al paradero De Guanago Como pueden ver Aquí hay un cartel Que dice Que para allá Queda Santa Cruz Del Norte Y la playa Jivacoa En el canal Tenemos videitos De esos dos lugares Así que en la cajita De descripción Se los voy a dejar Está súper entretenido Y súper interesante Así que se los recomiendo Ir a verlo Luego que terminen De ver este Bueno En esta parte Por acá Todo esto Parte Es de edificios Miren Edificios Y como Cuatro edificios Más Del lado De allá Pero bueno Todo por aquí Es así Esto me recuerda A la mar A la mar Es todo edificio Pero bueno Guanago no Solo es esta parte De acá Sigo teniendo hambre Dios mío No he encontrado Nada para comer No te creo Lo que acabo de ver Una guarapera Mi salvación Voy a tomarme Un guarato Definitivamente Miren aquí Una guarapera Muy buen lugar Porque Es como que Toda la gente Del edificio Vienen y toman guarapo Aquí Pero venden más cositas Bueno Vamos a tomarnos Un guarapito Mami Mami Este caballero Este caballero Es la primera varada De la playa Y siempre veníamos aquí Y siempre veníamos aquí A la primera parada Para irnos sentados Para allá Porque es hasta La última parada Que es la Virgen del Camino Aquí atrás A mi espalda Está uno de los edificios Yo creo que Más recuerdos Porque vendían Durofrío Y paletica De helado Caballero Yo no sé Esa gente Se hicieron millonarios Porque mira Que vendían Paletica Imagínense Esta parada Repleta De gente No así como está ahora Ahora está vacía Pero repleta Que la cola Llegaba hasta allá atrás No Es que al final 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 Aquí en la 6-2 Y del lado de allá Un poco más para allá Es en la 40 Que es la que va para La Habana Esa que va saliendo ahí No sé cuál sea Ahora mismo Esa fue una 6-2 Que fue la que vieron Que el chofer se bajó A tomarse su guarapito Dejó la guapa Parqueada ahí Eso nomás se va al 5 Y bueno Siempre hay que otro Vendedor Ambulante Miren como tiene cosas Una cuevita andante Pero muy bien Muy bien Miren los edificios Por acá Súper Súper Miren estos tomates Pensaba yo que era ciruela Tomate Esto nomás que lo vi en Europa Una vez Son 10 libras A ver Miren de todo Esta parte por acá Le dicen disco arena Y antes Esta parte Era Una de las mejores partes Para bañarse Aquí en Guanabo La gente venía muchísimo Porque Aquí hay Hay unas tiendecitas Que ahora se los voy a estar mostrando Y también había Antes como Tipo un guardabolso Donde tú Guardabas tus bolsos Y tal Para no estar en arena Con eso Ya eso no existe Eso les digo Les estoy hablando Desde hace Desde el tiempo De ñaña Seré Cuando yo les digo a ustedes Desde el tiempo De ñaña Seré Es porque es Bastante viejo Ok Y bueno El que de que la gente Se bañara aquí En esta parte Es porque aquí Alquilaban bicicleta acuática Que sea platanito Una pila de cosas De estas Que son Que uno alquila Para disfrutar Del día Y dar Y eso yo creo Que no sé Si todavía Este ahora Nos vamos a asomar Ahí Un momentico A ver Yo creo que también Es muy temprano Pero para ver Si todavía Lo están alquilando O no Lo están alquilando Porque aquí en este canal Somos chismosos Somos chismosos Estas tiendas Que ven acá Que son estas de ahí Esas tiendas Antes Eran de Ceuse Y la verdad Que tenía Muchísima variedad De cosas Una tienda Era de calzado En plan De chancleta Porque estamos en Guanao En una zona de playa Y las otras Eran como de De bikini Habían un montón De bikini De diferentes precios Había una Que era de perfumería No Estaban así Como divididas Así Muy Muy bueno Ahora mismo Esta tienda Por lo que veo Venden cosas De niños Venden caretas Por allá atrás Estoy mirando ¿Ves? Ropitas de niños Caretas Esas cosas Y lo venden En moneda nacional Estoy mirando Lo que Ay Los precios Los precios Son los que Te infartan Los precios Bueno Lo están vendiendo En moneda nacional Pensé que Lo estaban vendiendo En MLC Vamos a ver Esta por acá Esta si es De ya Como de ropa De De Ah no También es moneda nacional Eh Mira por ejemplo Esa blusita amarilla Que ustedes ven ahí Cuesta 1294 pesos Por acá Les voy a estar dejando La conversión En dólares Para que más o menos Se hagan una idea Esas líqueras Que ven ahí La que dice Love La de girasol Cuesta 750 pesos Así que bueno Es moneda nacional Qué bien Cuando vayan levantando El día Pues se va llenando De cafeterías Y la gente sale Come Está más cerca De la playa No tiene que caminar Tanto Oh Hay bandera roja Hoy No te lo creo Es que todo Este tiempo De acá Todos estos días Supuestamente Y va a entrar Un frente frío Y va a entrar Un frente frío Pero Los frentes fríos Aquí en Cuba Son atípicos Porque un día Hace un airecito Y al otro día Hace calor Así De simple Pero Estaba mirando Porque cuando hay Bandera roja Es porque hay Demasiado oleaje Y no te puedes bañar En la playa Ay no Hace falta Que el tiempo Levante Que el oleaje Se calme Que a ver No veo Se le oleaje Pero bueno Y bueno Si efectivamente Por acá Hay bicicleticas Me imagino Que cuando vaya Levantando el día Pues ya la gente Va Alquilando sus cosas Tumbonas Sombrillas Y tal Un baño Un baño No te puedes cambiar Y tal Y bueno Que más les puedo decir Próximamente llegando A la rotonda De Guanao Acá por acá Hay un coupé Por eso es que ven Una pequeña Polita ahí De carro Y ahí mismo En el coupé También venden Hay una pequeña Pequeña Tiendecida Donde venden Cositas Ahí en el MLC Que ni voy Entra Para que Para que Bueno Estamos en la parte En donde se le hace Llamar Los caballitos Y es precisamente Por este espacio Que hay acá Que ahora lo que hay Son cafeterías Ferias de cuentapropista Donde venden Subenir Venden ropa Hecha por ellos De hilo Tejidos Y tal Y esta parte Era antes Un parque infantil Habían aparatos Que lo que llamaba Más la atención Eran los caballitos Por eso es que se quedó Este nombre Por acá Que decían Los caballitos Incluso Aquí la gente No se sabe Los nombres De las calles Ni La parada De los caballitos Tienen que quedar En esta parada En la parada De la pizzería En la parada Del cine En la parada De no sé qué Así Vamos a ver aquí Que están vendiendo Tengo hambre Que están abriendo Las cosas por aquí Así que vamos a ver Si encontramos Alco Vamos a ver Todo esto acá Es cafetería Que venden Lo mismo Todos yo creo Pisas Helados Confituras Esas cosas Algunos tipos De negocios Una piñatera Por acá Y por acá Venden cosas Como Cables Electrodos Esas cosas Del hogar Esto de basura No sé Ese tipo De cosas Que son para Para las casas Y por aquí Una piñatera Así que si quieres Hacer un cumpleaños Bueno es que ahora Los cumpleaños Todo está tan caro Mira yo tengo Una amistad Que no veo este video Yo tengo una amistad Que la niña Cumplió un año Y Se han gastado Un dineral Que no soy yo A mí me dolió Alquilaron hasta Alquilaron hasta local Que si los cakes Que si los dulces Que si no sé Cuántos invitados Y todas esas cosas Y estoy seguro Que la niña Estuvo durmiendo Todo el tiempo No sé No he ido A que me hagan los cuentos Porque no pude ir Pero nada Yo cada vez que vengo Por acá Siempre compro pizza En uno de estos lugares ¿Por qué? Porque es la más económica Todas las veces Las pizzas igual Lo que ahora debe estar Un poquito más cara Subió de precio Pero antes costaba 150 pesos Una piscita De esa criolla chiquitica De esas Que va a matar el hambre Está ideal Pero bueno Estoy tratando De no comer con grasa Caballero Porque uno tiene que cuidarse La salud No me hagan caso Coman lo que ustedes quieren ¿Ok? Bueno Aquí en Guanabo Te puedes mover De diferentes maneras Te puedes mover en la guagua Obviamente Por aquí pasan Bastantes guaguas Pasan como No sé Cinco Pues si eres turista Y quieres alquilar Un carro O algo así Aquí mismo En la rotonda De Guanabo Aquí hay como Una oficina Donde puedes alquilar Tu carro Y también están Los carricoches Aquellos Que preguntan precio Y me dijeron Que era independencia De a donde tú Querías ir Entonces varía el precio Si tú quieres ir A una cuadra Pues es un precio Si quieres ir a dos cuadras Pues es otro precio También están Estos carros Que están aquí Que son carros Directos Puediéramos decir Y he visto también Los triciclos Como ese que está ahí También que Tú le dices A donde tú quieres ir Te dan un precio Así que nada Nosotros por el momento Nos estamos moviendo A pie Porque no nos cuesta nada Hay que caminar Es el ejercicio Del día de hoy Esto por acá Es un hotelito Pero en la parte de atrás Hay una escuela Que era de De turismo O es de turismo ¿Verdad? Con su barcito Y su cosita La rotonda La rotonda De Guanabo Otra cosa Que pueden encontrar Muchísimo Por acá Es las casas De renta Pero sobre todo Casas de renta Para los cubanos No te digo Que algún que otro turista También se alquile por acá Pero Mayormente Los cubanos Sobre todo Ahora Que viene el verano Con la familia Compartir con los amigos Familias Y tal ¿Qué precio tienen Las casas de renta? Bueno Más o menos La que nosotros estamos Cuesta 10 mil pesos La noche Toda la casa La casa tiene Tres cuartos Dos baños Tiene su cocina Y tal Te dejan con todas Las condiciones Tiene agua potable Y estamos A cuatro cuadras De la playa Si Vas aquí Por ejemplo En esta línea Que es en plan Cruzar La calzada Y estar ahí En la playa Pues Tiene Debe tener un costo Pues más elevado ¿Qué pasa? Que Al ser Este precio 10 mil pesos Tú te impactas Y dices ¡Ay! ¡Qué caro! Pero Entre la cantidad De personas Que van Pues se comparten Los gastos Y te viene saliendo Más o menos En unos No sé 300 pesos 500 En dependencia De la cantidad De personas Obviamente Pero bueno Es una Buena opción No sé ¿Qué creen Ustedes? Dejenlo ahí abajo En los comentarios Que quiero Jeterse los leyes Miren lo que Me he encontrado ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Esperenlo muy pronto Así que nada Recuerda suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo videito ¡Bye!